Sí, la verdad que estamos muy contentos, ¿no? Al final hemos intentado hacer la carrera muy dura, ¿no? Para que lleguemos, bueno, para que se hiciese un grupo pequeño y que estuviésemos, pues, cinco o seis nosotros. Y bueno, la verdad que íbamos todos muy bien. Hemos intentado primero con John y Luis y así, pues, lanzar un poco la carrera, a ver si se iban de lejos con un grupillo. Pero bueno, al final siempre se controlaba un poco y ya, pues, en las últimas, bueno, a falta de dos vueltas o así ya se ha ido un grupillo y se han ido Luis y Omar. Y hemos tenido que gastar John y yo un poco para entrar otra vez al grupo. Pero bueno, cuando hemos entrado, pues, otra vez empezaba ataques y hemos estado atentos. Y luego, pues, queríamos, una vez ya última vuelta, pues, a falta de nueve o así, hemos decidido, bueno, pues, nos ponemos para el sprint y controlamos y ya lo que salga. Y va bien, pero bueno, al final Omar iba mejor y, bueno, se ha visto ya en el sprint. Eso te vamos a preguntar, que tú en teoría eres el ciclista más rápido del equipo. El plan era que Omar te lanzara a ti, pero bueno, no sé si tú le has dado alguna voz, le has dicho algo, cuando has visto a lo mejor en esos últimos metros que él tenía un poquito más de gas que tirar allá o cómo ha sido eso en esos últimos metros. Bueno, justo ha arrancado a lanzar y iba muy fuerte y me ha sacado de rueda y luego de la radio ya le han dicho venga, atope, atope a esta meta y ha apretado más y, bueno, esta meta. Y, bueno, suponemos también que este gran resultado para el equipo, Fraile demostrando que está muy bien, John, tú, es un buen preludio de lo que puede pasar en el Tour de Francia, ¿no? Donde vais a estar allí. Imaginamos que este buen rendimiento os da ánimo de cara al Tour. Sí, al final da otro ánimo, ¿no? Nos vemos bien, yo creo que la preparación va muy bien. John ha hecho muy buena Crano también, aquí pues ha ido con calambres un poco hoy, pero, bueno, yo creo que en general estamos muy bien los que vamos al Tour y yo creo que daremos bastante guerra.